Gracias, Luis. Y siempre temas de salud, el Colegio Médico de Honduras advirtió que es necesario que las autoridades incrementen las acciones de intervención en Comayagua. Esto para evitar que los casos y muertes por dengue sigan en aumento, o de lo contrario, el brote de contagios en este departamento se podría salir de control. Está extremadamente elevado los casos, como no hay programas de prevención, los casos de dengue y de enfermedades virales de transmisión respiratoria también. Y esto hace que la Secretaría de Salud tome cartas en el asunto, pero de urgencia, porque se han habilitado una sala de ginecología que en dos días estaba completamente llena de pacientes con dengue. No se dan abasto, no hay espacio para atenderles, no se les está dando un trato adecuado y muy probablemente esa sea la causa de tanta mortalidad. ¿Es caótica la situación en ese hospital? La situación es caótica, es una emergencia en esa área del país, específicamente en ese hospital donde hay tantos casos en la emergencia que está colapsada completamente y hay que buscar la forma de aumentar el personal en esas áreas, de aumentar los espacios para la atención de esas personas y obviamente de darles diagnóstico o tratamiento pronto, adecuado y agresivo. ¿La intervención de Senajer sería adecuada en estos momentos? Realmente es la Secretaría de Salud quien tiene que actuar. Todos estos problemas de salud son parte que le compete a la Secretaría de Salud.